como yo, y gracias a las películas de los ochentas y de los noventas nuestros padres creen que nosotros nacimos con conocimientos de programación y de computación y todo eso es culpa de las películas de los ochentas y los noventas porque en los noventas ve Terminator ve películas así clásicas los niños, ve Jurassic Park en Jurassic Park los niños o sea había tres programadores, no podían reiniciar el puto parque y llega una niña y reinicia el puto parque ¿y por qué? porque es una niña de y los niños pues ya nacen sabiendo tecnología ¿no güey? o sea un vato metió un pinche virus, ¿no te acuerdas? un vato gordito metió un pinche virus pues el de ya comieron, el del bebé ya comieron y todos los demás y todos los tres programadores no saben ni qué hacer güey, las chingadas ahí trabajan y tienen PhDs y la niña llega y resuelve todo o sea y mientras está estresada porque viene un puto velociraptor por ella y lo resuelve nuestros papás se cagón con la idea de que ah mira así los morritos desde niños entonces oye mijo ¿cómo la hago para esto? no tengo la... oye mijo ¿por qué no funciona mi cuenta del iCloud? bueno van muy lejos todos sus papás o abuelos no se van va muy lejos ¿por qué? pues del iCloud güey a ver pregúntele a su audiencia a ver ¿cuántas de sus de las personas de arriba de 50 años que los rodean conocen iCloud? no si mi familia si porque porque les si 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 han encontrado en 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 las redes sociales y todo o sea mi abuelita usa usa Facebook ¿no? usa tanto Facebook o sea ves que normalmente las abuelitas usan Facebook y se meten de de vez en cuando ¿no? mi abuelita usa tanto Facebook que la tuve que bloquear o sea porque ya o sea era sistemático sistemático que me que me dijera oye mijo ese comentario que dirá mi hijo satánico no mijo ¿cómo que satánico? y hijo huela espérense espérense abuelita yo no creo en eso yo no más creo en los derechos es puro es puro mi chico torreo yo no más creo en Dios ah ¿cómo que no crees en Dios? yo creo en los derechos pues es que a cierta sea los derechos humanos son algo comunista a cierta a cierta sea los derechos humanos son los derechos humanos básicos son comunistas o sea dices derechos humanos básicos ya ni siquiera los de quinta generación que ahorita andamos con derechos ecológicos y la fregada yo no te manejo yo no más con que ¿cómo que no vamos a matar gays? ¿cómo que no? ¿cómo que los gays quieren vivir? ya no puedo ya no puedo decirle uno puto no señora yo no lo puedo escupir en la calle no 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 oye wey pero bueno vamos a dejar todos esos temas para el podcast que vas a hacer ya andando bien pedotes hablando mal de la gente vieja gente yo soy gerentofílico me dicen hay viejitos gerentofóbico o gerentofílico gerentofóbico si no audiencia este gerentofóbico si porque gerentofílico sería que me gustan los viejitos para acá pero digo eso ya bueno eso ya más pedo te lo comento hoy vamos hablando en el podcast en el podcast borracho 2 que vas a hacer si no le vas a poner podcast borracho no es el chacoteo es el chacoteo yo creo que se va a llamar el chacoteo no 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 tenemos más imaginación con ponerle el podcast borracho digo por si no lo conocías no de todos modos se me hace muy muy básico ponerle un podcast el pinche podcast borracho no este es el chacoteo ah bueno y este pero a suelo ya no porque si raza que nos está escuchando búsquenlo ahí yo creo que a partir de enero primera o segunda semana ya va a estar saliendo este ahí lo publicamos cuando salga eso es todo y nos invitas a mi luego al Felipe no a todo de hecho de hecho podemos hacer una mesota de grande este no sé si funcionan esas cosas eh wey yo creo que yo lo limitaría a tres pero bueno ya usted es el creador de su contenido ahí lo vamos oye pues muchas gracias nos quedamos con que hay que ver Watchmen hay que ver Watchmen y este con con todas sus y lo del libro eso no se dice o que lo del libro que me pediste que preparar no eso era para otro día wey te dije una u otra a poco te va a querer venir a platicar de un libro para que veas no pues te invito hay que ir para platicar de todo de todo no pues nos vemos ya en tus estudios porque ya en los estudios del tren entran en vacaciones sindicales wey hasta en la segunda semana eso 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 de un de un libro de 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 marxismo cultural me me dije es que este vato y yo hacía rato que no hablamos y luego le dije marxismo cultural y pensó que yo era un pichi y yo así que no el marxismo cultural no existe el marxismo cultural no existe un delicadito de los boomers no existe no pues yo no sé que existe porque hasta el marx era medio pues es como el neoliberalismo wey nadie dice yo soy neoliberal nadie va a decir yo soy marxista cultural pero ahí andan usando los dos esa palabra sí claro pero de hecho o sea seamos honestos ni siquiera marx era tan abierto con ese tipo de cosas ni siquiera tocó ese tipo de cosas creo que hasta era homofóbico aunque dijeran que era gay de angels pero es que en sus discursos y en general todas las dictaduras bueno me fui ahí en la pendeja voy a decir eso de marx no sé por qué lo dije de marx pero las dictaduras que usan a marx de estandarte sí han sido muy homofóbicas así es la reunión soviética entonces yo no sé de dónde verga sacan esos güeyes que es marxista en vietnam en china que ser marxista es ser pro-LGBT yo creo que porque normalmente son las banderas que ya la izquierda ya los marxistas de este siglo hemos agarrado o sea yo te puedo decir yo soy marxista pero yo también soy pro-LGBT pro-decisión de la mujer o porque ellos crecieron con ese pedo y es más fácil englobar al enemigo en un concepto ya previamente usado volvieron mira volvieron los tazos pero ahora en forma de jotos de marxismo cultural pero bueno ya ok boomers así nos dejamos bueno entonces quedamos puestos para eso y este y a lo mejor hacemos una recomendación del otro libro que trae este fajarro al cabo ya vimos que nos la podemos pasar chido aquí en los 20 libros en estos micrófonos porque también veo películas pero también leo aquí todo consumimos aquí hasta obras de teatro nos metemos por los ojos ahí nos vemos pues ahí estamos gente gracias el tren recomendó qué 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 t qué qué